¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo 126 del manga de Shinesaw Man. Así es, en esta ocasión finalmente tenemos el épico enfrentamiento de Denji contra el demonio de la caída. Y sorprendentemente, Denji se anota su primera derrota en lo que va de esta segunda parte del manga. Ya que sí, hasta el momento veíamos a Denji como una fuerza imparable, pero al parecer finalmente ha llegado alguien que es capaz de detenerlo. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 126 está titulado Un combate visceral, ya que sí, este combate será completamente brutal, al más por estilo de Shinesaw Man. Pero bueno, como recordaremos, en el capítulo anterior, justamente Shinesaw Man llegó a atacar al demonio de la caída, comenzando a destrozarlo y devorarlo. Pero en esta ocasión comenzamos el episodio demostrándonos las increíbles habilidades del demonio de la caída. Ya que en una viñeta lo tenemos con la cabeza partida, pero la siguiente ya se ha reconstruido. Para posteriormente, patear a Denji y lanzarlo muy lejos de ahí. Demostrándonos su increíble capacidad regenerativa, además de su sorprendente fuerza bruta. Por lo que sí, claramente las cosas no van a ser tan sencillas para Denji. De esta manera observamos que el demonio de la caída comienza a comportarse como ya es costumbre, de una manera bastante educada. Diciendo que al parecer, él es el afamado Shinesaw Man. Explicando que no tiene ninguna intención de matar a nadie más, así que le sugiere que detengan esa lucha inútil. Ya que lo único que le importa en este momento es arrojar a Asa Mitaka al infierno. Y después de eso, se va a ir por donde vino. De esta manera, al escuchar los motivos del demonio de la caída, Denji comienza a enfurecerse. Preguntando que si realmente quiere que Asa Mitaka vaya al infierno. A lo que el demonio de la caída simplemente confirma esto, para después decir que tiene que preparar un banquete para el laberno. En el que debe servir a Asa Mitaka como plato principal. Ya que esa es la misión que se le ha encomendado. De esta manera, Denji contesta que a pesar de que no entiende nada de lo que está diciendo. Por suerte ya le dio un increíble motivo para matarla. Comenzando su ataque una vez más y diciendo, no dejaré que le pongas la mano encima a mi ex candidata a novia. Así es, lamentablemente para el ship, Denji ya está aceptándola como su ex candidata. Aunque la verdad, el hecho de que aún quiera protegerla con su vida es bastante importante. Demostrándonos que a Denji aún le importa Asa. Y bueno, de esta manera debido a que el demonio de la caída se percata de que no hay ninguna manera de razonar con Denji. Le dice que está interfiriendo con los preparativos. Así que tendrá que pedirle que se marche. Por lo que inmediatamente observamos como esta le dice, cae. Utilizando claramente el poder que habíamos visto hasta el momento. Es decir, aquel que le da la capacidad de llevar a la caída a todos aquellos humanos miserables. Trayendo algunos de sus recuerdos más terribles y traumáticos. En este caso observamos, como ya habíamos teorizado en capítulos anteriores. Que Denji se ve afectado muy rápidamente por este poder. Ya que si hablamos de traumas, Denji tiene suficientes como para salir volando hasta el espacio. Ya que justamente tenemos una viñeta que es completamente brutal. En donde se nos muestra a Denji recordando tanto a Power como a Aki. Así es, los traumas regresan una vez más. Obviamente después de que Denji recuerda estos eventos tan terribles en su vida. Se ve afectado rápidamente por el poder de la caída. A lo que el demonio menciona que ahora que ya ha acabado con Denji. Solo le queda seguir el aroma de Asa Mitaka. Pero sorprendentemente a pesar de que todo parecía perdido. Observamos como Denji regresa una vez más para destrozar al demonio de la caída. De una manera completamente brutal. Dejando totalmente sorprendido al demonio de la caída. Y preguntándose como es posible que este demonio se haya podido sobreponer al poder tan rápido. Ya que como sabemos los traumas de Denji eran muy elevados. Por lo que no es posible que pueda olvidarse de ellos tan fácilmente. A lo que Denji responde que tiene un as bajo la manga para los que usan ataques psicológicos. Es decir cerrar el cerebro mientras lucha. Observando como utiliza sus motosierras para rebanarse parte del cerebro. La verdad es que esta habilidad de Denji me llamó mucho la atención. Ya que me recuerda muchísimo a Riz de Malcom el de en medio. Así es ya que él también tenía la capacidad de apagar su cerebro. Y al parecer Denji es igual. Él puede desviar su atención de aquellos recuerdos miserables. A los cuales lo estaba guiando el demonio de la caída. Ya que como recordaremos justamente Yoru logró evadir la caída. Gracias a enfocarse en el dolor. Por lo que técnicamente era posible desviarse de la caída. Cuando pudieras concentrar tu mente en algo más que no fuera esos recuerdos traumáticos. De esta forma observamos como Denji comienza a decir. Perrito caliente francés. Como me apetece un perrito caliente francés. A lo que la caída simplemente se enfurece. Debido a que al parecer no va a poder parar a Denji con su poder. Y tendrá que usar métodos físicos. A lo que ahora si observamos como una vez más. Denji comienza a devorar al demonio de la caída. Mientras dice que delicia. Por otro lado el demonio dice que él no es ningún perrito caliente. Aunque después dice que pensándolo bien al ser un chef. Es importante experimentar que se siente al ser inguida por alguien. De esta manera vemos que a pesar de que parecía que Denji tenía una ventaja absoluta en esta batalla. De repente una vez más el demonio de la caída vuelve a regenerarse. Pero esta vez justamente en el cuerpo de Denji. Dejándolo completamente destrozado y partido por la mitad. Diciéndole agradezco que me hayas permitido disfrutar de esta maravillosa experiencia. Y ahora si no es molestia me gustaría volver a la cocina. De esta manera observamos como Denji a pesar de ser partido de la mitad. Continúa su ataque con las motosierras. Pero al parecer esto es completamente inútil. Ya que una vez más el demonio de la caída demuestra que sus capacidades regenerativas son completamente abismales. Ya que cada corte que realiza Denji simplemente se regenera una y otra vez. Por lo que finalmente Denji es partido completamente por la mitad. Y parece que ha sido derrotado. De hecho el propio demonio de la caída al partir a Denji dice que detesta la brusquedad alejándose del campo de batalla. Mientras Denji queda bastante desesperado y destruido en el suelo. De esta manera lo último que puede decir Denji es no te vayas. Aunque obviamente ya sin la fuerza necesaria para seguir con la pelea. De esta manera es cuando vemos la aparición de un personaje misterioso. El cual usa tenis y observamos como se corta una de sus manos. Para así darle sangre a Denji y que este pueda recuperarse. Mientras le dice tu lucha aún no ha terminado Shinsauman. Y bueno una de las preguntas más importantes es quién es esta persona que ha salvado a Denji. La verdad es que creo que la apuesta segura y casi confirmada es que se trata del mismísimo Yoshida. Ya que dentro de las pistas que tenemos pues este también tiene tenis. Además de que como recordaremos también debería estar al tanto del atentado que iba a ocurrir. Gracias al demonio de la caída. Además de que también se supone que tenía vigilado a Shinsauman. Por lo que todo apuntaría a que realmente Yoshida es quien salvó a Denji en este momento. El único problema de todo esto y lo que me genera un tanto de duda. Es que justamente no se nos muestre el rostro de Yoshida. Porque para mí no tiene mucho sentido mostrar algo de misterio de quien ayudó a Denji. Si a final de cuentas va a ser Yoshida. Un personaje que hemos visto prácticamente a cada momento del manga. Así que tampoco descarto que a final de cuentas Fujimoto quiera sorprendernos con alguna especie de aparición especial de alguien. Que ayudó a Denji en este momento de desesperación. Ya que hay que tomar en cuenta que justamente en este momento. Al parecer el mundo humano y el inframundo están conectados. Gracias a las habilidades del demonio de la caída. Por lo que no nos sorprendamos si de una u otra forma Fujimoto llega a sorprendernos. Pero bueno por ahora yo doy un 99% de posibilidades de que sea Yoshida y un 1% de que sea alguien más. Pero bueno ahora si continuando con la situación observamos como finalmente el demonio de la caída siguiendo el aroma de Asamitaka se encuentra con ella. Mientras esta se asusta diciendo ya está aquí. A lo que de igual manera el demonio de la caída repite ya estoy aquí. Terminando con la frase el plato principal especiado con terror. Y bueno que les puedo decir la verdad es que este ha sido un capitulazo. Básicamente el primer round de Denji contra el demonio de la caída terminó con una apabullante derrota para Denji. Sin duda alguna el demonio de la caída nos está demostrando porque es considerado un demonio primordial. A pesar de que sabíamos que hasta el momento el nivel de Denji es extremadamente elevado. Al parecer eso no fue suficiente. Ya que el demonio de la caída sigue siendo superior a Denji a cada momento. Una de las cosas que más me llamó la atención es la increíble super regeneración que tiene este demonio. Ya que no importó cuantas veces Denji lo intentara devorar o dañar este simplemente se regeneraba. Incluso siendo capaz de regenerarse sobre el cuerpo de Denji para así dejarlo completamente destrozado. Por lo que a pesar de que Denji logre regresar me pregunto que es lo que tiene que hacer para acabar definitivamente con este demonio. Tal vez tenga que devorarlo al 100% para que no haya nada que regenerar. Pero honestamente no tengo la menor idea. A mi parecer es posible que en algún momento Yoru también se meta a la batalla para ayudar a Denji de alguna manera. Si es que ella puede tener una clave para esta victoria. La verdad es que me encantaría ver a Yoru y a Denji peleando juntos contra el demonio de la caída. Además de que otra de las preguntas es si realmente Yoshida llegó a ayudar a Denji. ¿Será que también lo veremos pelear contra este enemigo? Ya que como sabemos al parecer de acuerdo con la profecía que se nos dijo en capítulos anteriores. El demonio de la caída será el inicio de una catástrofe mucho más grande para la humanidad. Por lo que creo que sí o sí en este punto los Devil Hunters deberían intentar interferir. Pero bueno las cosas sin duda algunas se ponen interesantes. La verdad es que la actitud del demonio de la caída me encanta. Sobre todo ahora que nos ha demostrado su poder. Esa actitud es seguir su objetivo al 100% y no querer sacrificar a nadie más. Porque hay que recordar que le dio la oportunidad a Denji de simplemente alejarse. Debido a que al parecer Shine Sauman no es importante en este momento para su plan. Sino que su verdadero objetivo siempre fue Asamitaka. La verdad es que sin duda alguna las cosas comienzan a ponerse cada vez más interesantes. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. ¿Qué creen que hará Denji en su segundo round para intentar salvar a Asamitaka? ¿Creen que pelearán juntos contra este demonio? ¿Y Yoshida realmente salvó a Denji o fue alguien más? Los estaré leyendo. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, John Charlie, Alcojo Gamers, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.